hola que tal estáis bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un unboxing de unos cuantos pos que tengo bastante bastante atrasados pero bastante atrasados estoy hablando de bastantes meses para no sé si dos o tres meses hacia atrás o incluso más me atrevería a decir pero bueno os los quería enseñar porque yo y mi enajenación mental no nos hemos acordado de enseñar a los así que bueno aquí os los traigo espero que os gusten mucho los puntos y vamos a empezar y el primero que tengo para enseñar es esta cosita tan tan mona de flá no me acuerdo el nombre de fluttershy de my little pony esta es una edición que sacaron nueva que es en plan pony de mar o algo así y lo bien es nada que la verdad que me gustó muchísimo por cierto nota me duele lo que hacen los señores de snack con la pegatina de los precios pegándolo directamente en la caja o sea duele vale señores de snack por favor no peguen las pegatinas en la caja vale porque la se estropea rato pero en fin volviendo al funko el funko es muy mono y bueno el funko es así es súper graciosísimo me gusta muchísimo la cola en plan como si fuera de una sirena y por detrás con las alitas y el detalle de de la cola de detrás que está también muy simpática y tiene una carita muy linda y me encanta plata y me encanta y me encanta este funko es precioso y me quiero hacer con los otros tres que me acabo de dar cuenta no sé si lo veréis pero tiene unos puntitos blancos por ahí que son como unas escamas y nada eso me quiero hacer con los otros tres que me faltan que son son rainbow dash pinkie pie twilight sparkle son esta la colección completa me faltan esos tres pero bueno de momento tengo a éste y me encanta a ver si no me va a faltar lo busco después otro que tengo es este de un anime que es creel del anime de black battler ya tengo uno de ellos que es el enterrador que está está por aquí arribita estoy arriba de mi que no se ve en la cámara pero bueno tengo a creel que también llevaba muchísimo muchísimo tiempo buscándolo me creía que estaba ya descatalogado pero no lo encontré en raccoon games con lo cual os podéis esperar ya que es un poco dolor pero en fin pero bueno conseguir a creel por fin el funko de creel pesa lo suyo y bueno pues es así en creel me encanta está simpatiquísimo con el detalle de de la boca está genial las gafitas la cadena no sé un funko que me encanta por todos los detalles que tiene la moto sierra el lazo del abrigo por detrás aquí la cadena en el bolsillo y no sé un funko genialísimo está súper guay pesa lo suyo y nada miguel me gusta muchísimo muchísimo después tengo otro de My Little Pony sí yo My Little Pony vale sé que sé que desconcierto un poco pero en fin y es este de Trixie Lulamoon que en verdad nunca tenía pensado comprármelo ni lo había visto no lo conocía pero lo vi y me gustó muchísimo por el detalle de que en el sombrero de de bruja y digo y además era azul digo pues para mí para qué me lo voy a pensar más y la verdad es que está simpatiquísimo así que os lo voy a enseñar con los 300 kilos de plástico y es así está también muy muy graciosa con su pelo y además también viene la capa así que está muy graciosa y aquí en la patita pone lo de My Little Pony y no sé eso un funko también bueno un funko también perdón es un funko simplecito pero no sé me gusta se me hace muy gracioso y me gusta mucho Lulamoon después otro que tengo que este es una cosa muy graciosa y muy buena para mí que es Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas me encanta este gato me encanta este gato y cuando lo vi en la película me gustó muchísimo y cuando vi el funko digo para mí también he de reconocer que me costó encontrarle el funko de Cheshire y es lo más chulo que hay con esa sonrisa que tiene y el lote de pelito de detalle de pelo que tiene y las líneas por aquí por detrás y no sé un funko muy muy gracioso está genialísimo me encanta Cheshire me quiero hacer con el otro que es Cheshire que es el cuando era pequeño que es de la segunda película de Alicia así que a ver si pronto lo consigo antes de que me lo descatalogen pero bueno Cheshire me encanta otro que tengo que ya es ya estos son un poquito ya bueno te voy a enseñar dos más que tengo un poquito más atrasado que son esta cosita tan graciosísima de aquí que es sí es Joffrey es la mascota de Toys R Us cuando vi que lo iban a sacar lo que quería tener lo que pasa es que aquí en España bueno en España al menos aquí donde yo vivo en Sevilla no lo trajeron hasta que pregunté no sé cuántos meses después a ver si lo tenían y resulta que por suerte les quedaban cinco así que reservé uno di muchísimas vueltas para poder encontrarlo la verdad no os voy a mentir y me costó bastante más caro de los normales o de lo normal más de lo que cuesta los normales que me costó 10 perdón salió técnico me costó 17 euros el funko pero en fin al ser exclusivo de una tienda pues es normal que cueste eso pero en fin es esta cosita tan simpática de jirafa con un montón de estrellas por todos lados y Joffrey para mí es muy simpático que queréis que os diga me hace gracia y me gusta vale y me encanta Joffrey está muy gracioso después otro que tengo que este le tengo que dar las gracias gracias a la tienda Freakland de que lo volvieran a poner a la venta porque tenía miedo de quedarme sin él así que se los compré a ellos porque lo sacaron súper rápido en internet y cuando vi que lo anunciaron me lo compré y me refiero a esta cosita tan graciosa de L con el pastel de la serie de Death Note yo ya tengo a Ryu y me falta Light para tener la colección de los que quiero pero L con la tarta yo lo quería tener y tenía mucho miedo de quedarme sin él así que eso por suerte Freakland lo volví a reponer en su página web y cuando lo sacaron me lo compré y es así es muy muy gracioso con la tartita muy simpático con el tenedor y en su postura clásica está agachado y no sé L me encanta está muy muy gracioso está muy simpático L y me gusta después tengo que se me va la boca a esta cosita tan simpática de Happy que es uno de los enanitos de Blancanieves obviamente me faltan seis para tener la colección pero bueno primeramente me cogí a Happy que me hizo muchísima muchísima gracia con los mofletes vamos a sacarlo y Happy es así es muy muy adorable me encanta con los mofletitos que tiene y está muy gracioso muy gracioso muy gracioso me encanta Happy y nada eso es así todos conocéis ya como son los enanitos de Blancanieves y nada Happy me encanta está muy gracioso es que el detalle de los mofletes es lo que más me gusta porque está graciosísimo y bueno pues Happy también me gusta un montón después otro que tengo es este que es el señor Remus Lupin de Harry Potter estoy buscando a este personaje en su versión licántropo así que si alguien sabe donde se puede conseguir por favor dejármelo en los comentarios ¿vale? y bueno conseguí a Remus Lupin me lo compré en Carrefour por 15 euros que me sorprendió que Carrefour vendiera funcos así que ok y bueno pues el profesor Lupin está también muy chulo con el detalle de los arañazos en la cara su varita su capa está chulísimo Lupin y lo dicho me quiero hacer con el Remus Lupin en la versión de licántropo así que si alguno sabe donde se puede conseguir por fa en los comentarios después tengo este que uy que se me van a caer las cajas encima después tengo este que me lo regalaron por mi cumpleaños si es bastante bastante atrasado para que tardo en llegar y es este Iron Man especial de Underground Toys o sea de exclusivo de la tienda esa y es el Iron Man con la máscara levantada yo obvio soy sincera yo no soy de Marvel no soy del mundo de superhéroes pero me lo regalaron y obviamente no lo voy a rechazar pero bueno Iron Man os lo voy a enseñar la verdad es que el Funko pesa lo suyo y bueno pues este Iron Man con la cabeza que se mueve marca clásica de los Funkos de Marvel y de Star Wars y bueno pues lo que más me ha gustado el Funko es la cara lo que más me ha gustado el Funko es la cara pero bueno está simpático aunque no me gusta el cuerpo sinceramente me parece demasiado no sé demasiado no sé cómo decir demasiado exageradamente hecho ¿sabes? y no no me gusta mucho pero bueno la cabeza sí está simpática pero bueno es un regalo así que muchas gracias ¿a quién me lo regaló? y aquí pues lo tengo yo cojo y lo meto en el plástico inteligencia suprema después otro que tengo que estos ya son bastante bastante más recientes me compré ¿cuál os enseño antes? este me compré este de Zotropolis os voy a confesar no he visto la película no sé quiénes son los personajes pero vi este zorrito creo que es un zorrito creo que es un zorrito no lo sé pero no sé me hizo muchísimas gracias se me hizo súper simpático y lo compré en la tienda Chollo por 6 euros una tienda la tienda Chollo es una tienda de aquí de Sevilla no lo consigo sacar y pues es así es muy pequeñito la verdad pero está muy gracioso con el chupet y el pijama y las orejas tan puntiagudas no sé me hizo mucha gracia y está muy simpatico y nada pues este personajillo de Zotropolis que se llama el fin fin vale pues ok pero nada me hizo muchísima gracia está muy simpático este zorrito creo que es un zorrito los que hayáis visto la película dejármelo en los comentarios porque yo lo estoy catalogando de zorrito a lo mejor no lo es después tengo este que este fungo tiene una historia un poquito curiosa que es el de la bruja escarlata vale que como os he dicho antes yo no soy mucho de Marvel pero os voy a contar el por qué me compré este primeramente por el precio porque costaba 6 euros igual que el otro me los compré en la misma tienda y segundo fue porque la bruja escarlata si tuviera que elegir a la fuerza a la fuerza pero mega fuerza uno de los personajes que más me gustase de Marvel aparte de Rocket por supuesto que está ahí detrás sería la bruja escarlata por el mero hecho de que es una bruja entre amplias comillas vale si fuera igual que la del cómic obviamente no me gustaría para nada vale y aún así esta me me y me la compré porque llevaba tiempo buscándola porque dije hostia a veces sale el funko y tal y cual y me la pilla ve como es pero primero no la había encontrado y segundo la había encontrado a 15 euros y digo mira para comprármela por 15 euros me compro otros funko que me gustan muchísimo más y la vi por 6 y digo pues me la voy a llevar y os voy a ser sinceros cuando ya me canse de ella seguramente la venderé pero bueno de momento tengo aquí a la bruja escarlata así que también pues os lo voy a enseñar viene con una peana porque le pesara el cabello y también pues se le mueve la cabeza y bueno pues así la bruja escarlata con sus guantes sus pelos sus botas está simpática está simpática pero bueno aquí se va a quedar hasta que aguante así que pues la voy a dejar aquí porque no la quiero dejar suelta voy a ser que me escurra después tengo otro funko que este me gusta muchísimo muchísimo pero muchísimo y es esta cosita de aquí que es la bruja de Blancanieves en su versión ya malvada obviamente la bruja es tan malvada en ambas formas pero me refiero cuando ya se disfraza por decirlo así para ir a ver a Blancanieves y este funko me gusta muchísimo pero como siempre digo con los señores de Fnac etiqueta en el precio me duele que los señores de Fnac pongan la etiqueta en el precio uy la etiqueta en el precio la etiqueta en la caja como me ha pasado antes con el de My Little Pony pues aquí pasa igual lo que pasa es que aquí no me he molestado en quitar el precio porque no me quiero cargar la caja hasta que la saque de aquí pero por favor señores de Fnac ponganle un plastiquito o un algo a la caja del funko y no pongan la pegatina aquí vale muchas gracias los coleccionistas se lo agradeceríamos mucho pero bueno que me estoy enrollando mucho el funko de la bruja de Blancanieves y entre la historia de la bruja está la lata y esto se va a hacer medio eterno y pues la bruja es así me parece un funko súper súper chulo la manzana es brutal la manzana es brutal y el funko en sí también lo es entonces me gusta muchísimo muchísimo y está muy simpática está muy graciosa y me encanta un montonazo este funko y ya por último vamos con los tres últimos ya que son de lo más reciente que tengo que esto si me quiero hacer con toda la colección me faltan cuatro solo para tener la colección completa y me refiero a la joyita de los funko de Jurassic Park los funko de Jurassic Park vale me faltan cuatro solo para tener la colección y el primero como ya habréis visto y lo que estoy hablando es el doctor Alan Grant que me encanta me lo compré en el game que estaban y este funko pesa una barbaridad también y bueno aquí os presento al doctor Alan Grant con su garra de velociraptor su pañuelito rojo y está muy muy chulo me encanta el doctor Grant y está muy guay y obviamente el doctor Grant no puede estar solo así que me compré al velociraptor que me encanta este dinosaurio ya no tengo ni siete ni para las cajas ni para los plásticos ni para nada se me va a caer pero en fin da igual y bueno pues el velociraptor es así este funko también pesa una salvajada pero me gusta muchísimo y las garritas que tiene aquí dentro que también mola un montón y me encanta el velociraptor está graciosísimo total y está muy bueno mis amigos dicen mis amigos dicen que el velociraptor tiene cara de de tonto pero en fin a mi no me lo parece pero en fin mi velociraptor me gusta mucho ah y el velociraptor viene con una peana de plástico y ya por último si mi gato no me tira todo el tinglao tengo al piranosaurio rex obviamente Yoda ¿dónde vas? escalando un momentito vamos a ver que me la vas a liar ven aquí canalla tú le coba tira como voy diciendo tengo el tiranosaurio rex que este también lo quería tener de todas todas y este si también pesa lo bastante suyo también viene con una peana y el tiranosaurio es tal que así está muy guapo está tremendamente brutal el tiranosaurio me encanta todos los detalles que tienen en la cara con un montón de escamitas y está muy chulo el tiranosaurio está genial tanto este como el velociraptor son geniales así que el tiranosaurio no se tiene de pie porque le pesa la cabeza que tiene así que así que por eso viene con su piano y bueno este ha sido el unboxing de todos los funkos que os tenía que enseñar dejadme en la caja de comentarios cual ha sido el que más os ha gustado vale y recordad eso que tendréis todas mis redes sociales abajo en la cajita de descripción y nada lo he dicho espero que os haya gustado dejarme like si ha sido así y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo chao